Hasta donde me alcanza la memoria, siempre quise hacer una película de atracos. Al menos siete sucursales bancarias por el método del Butrón, por el subsuelo. Se movían por las alcantarillas como pez en el agua. Se refería a todos como yo soy el jefe de la banda, yo soy el Robin Hood de Vallecas. Había llevado una doble vida compaginando los atracos con su trabajo de repartidor de pescado. Era necesaria una resistencia física que me costaba imaginar en alguien de esta complexión. Me propuse intentar conocerlo. Esta calle, por ejemplo, esta es visitable. ¿Y qué? Que puedes transitar por abajo, por el subsuelo. Yo no sé si puede llegar la cámara aquí, tío. Lo que voy a grabar es como el iPhone. Me pusieron las esposas aquí. ¡Átame, Elías, átame! Me tiraron al suelo. Mi madre, mi padre, yo y una pistola nunca. Yo no tengo ese recuerdo. Entonces me abrieron la puerta. ¡Ábreme, que no puedo yo, Elías! Mi madre, yo y una pistola. O mi padre, yo y una pistola. Eso sí, pero los tres juntos y una pistola. Yo no tengo ese recuerdo nunca. Es que si lo tengo, lo digo, que no... ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina